Buenas tardes, si os parece vamos comenzando para cumplir el horario y que tengamos el tiempo para la discusión. Soy Inmaculada Paneque del Hospital Universitario Virgen de Rocío de aquí de Sevilla y voy a presentar esta última mesa que va a tener lugar durante esta mañana. La mesa es presente y futuro y en esta mesa yo creo que se van a abordar cuatro temas que son claves para el avance en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de las arritmias. Antes que nada de presentarla al primer ponente, me gustaría comentarle a todos ellos que por favor se ajusten al tiempo para que tengamos la media hora para la discusión que creo que es el verdadero corazón de la mesa redonda. La primera ponencia se denomina Dai Subcutáneo y está a cargo de don Asier Molinero Ochoa. Él es enfermero de la Unidad de Arritmia de Electrofisiología del Hospital Universitario Germán, Trías y Puyol de Barcelona, de Badalona, y lo es desde el año 2008. Comenzó en esta unidad como becario en el año 2007, me ha gustado saber eso, que hay unidades además que para tener becarios electrofisiólogos también se están formando becarios enfermeros en electrofisiología y anteriormente desde el 2003 hasta el 2008 que se incorporó a la unidad de Arritmia estuvo en diferentes servicios especiales. Asier, cuando quiera. Muchas gracias, Inmaculada. Sí, sí, espero que se me oiga bien. Ante todo, primero dar gracias a todos por la organización y a vosotros por vuestra asistencia. Esperemos que sea una charla amena y que os quede y tengáis claro. Empezaremos con una breve evolución histórica de lo que es un daisucutáneo. El primer daisucutáneo se implantó en el 2009. Es un dispositivo extremadamente joven, una vida de 15 años aproximadamente. Sufre una evolución como cualquier dispositivo que se presenta. Actualmente hay unos 17.000 pacientes que son portadores de este dispositivo. En todos los dispositivos, ya sean a nivel extravascular o intravascular, en su evolución sufren modificaciones para disminuir tanto el espesor como el volumen, como el peso y aumentar la longevidad, lo que son las baterías del mismo. Recalcar que actualmente estamos en la tercera generación que salió en el 2016. Tenemos compatibilidad con monitorización remota, con el sistema latitud y hay una compatibilidad de resonancia magnética de hasta un tesla y medio. El electrodo, propiamente dicho, es un electrodo de 45 centímetros, donde tiene un tamaño máximo de 12 frames en la punta distal. La bobina del mismo es una bobina de 8 centímetros y que está separada por los dos anillos de desenchado, tanto el proximal como el distal. Recordar que este electrodo es un electrodo sin luz interna. Esto significa que podrá ser más resistente a cualquier posible tensión que se vea sometido. Una vez presentado el dispositivo, pasamos a lo que es la técnica de implantación. Recordar que previo a la implantación es necesaria una presentación de cómo va a quedar la huella y el electrodo, porque será un implante que no se usará a fluoroscopia. El paciente deberá estar en un ligero decúbito lateral derecho para ofrecer la vista al operador y el campo quirúrgico. Y la extremidad superior izquierda deberá estar en un ángulo no inferior a 90 grados. ¿De acuerdo? Con todo esto, ya vemos aquí en la fotografía de la derecha, nuestro hospital se realiza mediante anestesia general. Es un procedimiento que es más doloroso que en onda y transvenoso. Y aparte necesita un test de inducción y posterior de sibilación. La técnica en sí, realizaríamos una incisión a nivel de la posición chifoides para alojar la parte más proximal del sensador del electrodo y otra incisión para alojar la carcasa del generador a nivel de cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Y posterior a esto se realizaría la tunelización del electrodo desde la incisión de la carcasa hacia el electrodo. A partir de aquí es donde se puede modificar la técnica de implante según el electrofisiólogo que lo esté implantando y pasar a lo que se le llamaría una técnica de dos incisiones o de tres. En este caso, las dos nos quedan bien señalizadas. Si solamente hiciéramos una técnica de dos incisiones, usaríamos un introductor pelable a la hora de tunelizarlo y la parte distal del electrodo quedaría en la parte del manubrio external. Y si fuera con tres incisiones, pues simplemente sería tunelizarlo hasta arriba. De momento, esta elección es a cargo del electrofisiólogo. Cerraríamos, como cualquier implante de dispositivo, las suturas por planos. Una vez ya presentado lo que es el dispositivo, la técnica y demás, pasamos a ver lo que es las indicaciones y qué pacientes deberían recibir un desocutáneo. Según las guías clínicas, en el 2015 lo ponemos como clase 2A, es decir, que no necesite ni estimulación ni antibradicardia ni antitaquicardia. También sería una alternativa en clase 2B en pacientes jóvenes y en pacientes que tengan dispositivos infectados, que hayan requerido extracción y demás. Pese a ser un paciente seleccionado que pueda llevar un desfilador, porque no necesite terapias ni de estimulación, es necesario que pueda ser otro screening para ser beneficiario de este dispositivo. Este screening, mediante lo que hemos visto antes del sensado proximal, el distal y lo que sería la carcasa del generador, recibiríamos un electrodo de superficie. Este electrodo de superficie tiene que pasar a través del software del analizador de umbrales o del programador una señal en la plantilla. En esta plantilla nos dirá si la señal obtenida es correcta o no es correcta. Si no es correcta, no podrá ser beneficiario de este dispositivo. Hay que tener en cuenta que hay un 10% de pacientes que no pasan en este test, ya sea por un QRS ancho, ondas test negativas, miocardiopatía hipertrófica y o VSD. La interfaz del dispositivo es una interfaz mucho más sencilla, mucho más fácil que cualquier otro programador que tengamos en sala, al también estar dentro de una de sus limitaciones, como es el no tener estimulación. La importancia de tener programado dos zonas de terapia condicionales o terapia de choque y comentar también la posibilidad de post-choque, tener una estimulación mínima energía de VVI de backup a 50 latidos por minuto post-choque. Los algoritmos de discriminación también sufren un avance en todo dispositivo. La señal que vemos de superficie se parece bastante a la que es la señal de lo que nos ofrece el daisucutáneo. Si pasamos a analizarlo, estos algoritmos, vemos que la importancia de programarlo, las dos zonas de terapia condicional o de choque. Si estamos en terapia condicional, no admitirá y, por lo tanto, se desviarán terapias. Si sí que estamos en zona condicional, pasará al siguiente algoritmo de discriminación. Así lo será sucediendo en cadena hasta saber si, comparando con la morfología, por ejemplo, aquí del QRS de plantilla sinusal, si es igual, pues desviaría terapias. ¿Qué es diferente de morfología? Pasaremos a comparación del QRS con el previo. Si es variable, pasará directamente a zona de terapia y administrará choque. ¿Qué es constante? Lo volveré a comparar con la anchura del QRS y en ese momento pues hará el último discriminador antes de administrar terapia. Otro de los nuevos que se ofrece también con la tercera generación del dispositivo es el algoritmo de la función SmartPass, en el cual se activa un filtro de paso alto adicional para reducir la sobredetección de la onda T, con lo cual podremos asegurar con la frecuencia del paciente más detalladamente y no habrá riesgos de fallo desenchado de onda T y detección de terapias, detección de taquicardias cuando realmente no son taquicardias. Recalcar también que es un monitor con el latitud, que también el dispositivo es un excelente recopilador de FA, por lo tanto podremos actuar en consecuencia y rápidamente. Las perspectivas futuras que nos ofrece el dispositivo, de momento estamos, como hemos dicho al principio, la primera diapositiva, que es un dispositivo joven, por lo tanto estamos a la espera de estudios que demuestren beneficios a la supervivencia a largo término. Perdón, mejoría en las limitaciones que podríamos esperar o ofrecer, como puede ser la longevidad de baterías, más o menos es similar a la que ofrece a día de hoy la casa comercial, a lo que sería un DAI transvenoso. También estamos a la espera de averiguarlo. El tamaño del generador es similar a los dispositivos transvenosos. La carga de condensadores sí que es verdad que tarda unos 15 segundos de media, que es aproximadamente el doble que lo que tarda un DAI transvenoso, y la necesidad de choque en el implante. Cuando empezamos a colocar los DAIs transvenosos, todo se inducía a taquicardia y en todo se probaba la correcta detección, la correcta estimulación y el correcto choque. De momento se hace en todos los implantes. Ya veremos también si salen estudios en los que realmente esto lo dejemos de hacer. Si lo dejamos de hacer, pues será un input a la hora de que el procedimiento sea un poquito más corto y sea un poquito más fácil. Si prescindimos de anestesia general o de una sedación profunda, porque no necesitaremos el choque, también será un input a tener en cuenta. Y la posibilidad que ya se comentó en la pasada reunión, en el Rimo 17, de estimulación sin cables. De momento hay resultados en estudios preclínicos con animales en los que se ha realizado implante de marcapasos sin cables asociado al DAI y su cutáneo. Han dado unos resultados de un 98% de efectividad a la hora del implante. El marcapasos administra adecuadamente todas las terapias de ATP cuando es el DAI el que detecta la zona de TV. y la estimulación del marcapasos no ha interferido con el sensado del DAI. Simplemente recancar que podríamos decir que la comunicación es unidireccional. Simplemente ahora es del DAI subcutáneo al marcapasos. De momento está limitado que no sea el marcapasos el que es ENSE. Simplemente el que haga caso de lo que el DAI es ENSE. Y hasta aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ASIER. A continuación, la siguiente ponencia es estudios genéticos, cuidados y educación por parte de enfermería. La presenta doña Esther Carro Fernández. Ella es enfermera, licenciada en bioternología también, y casi toda su trayectoria profesional ha estado vinculada a la enfermería pediátrica, aunque hace unos años ya se ha incorporado a los adultos y a la electrofisiología y hemodinámica en el Hospital Clínic de Barcelona. Cuando quieras, Esther. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la organización. Cuando la señora Isabel contactó conmigo para preparar esta charla, por lo que he visto durante esta mañana se aleja un poquito de las charlas que se han presentado. Yo voy a hablaros más del paciente que vais a recibir en los laboratorios de electrofisiología o aquellos pacientes que salen después de estos estudios. La idea con esta charla no es marcar un modelo de cómo se deben hacer los estudios genéticos, sino simplemente presentaros mi experiencia como enfermera en este tipo de cuidados y educación sanitaria en estos pacientes. Lógicamente, la genética molecular ha experimentado una evolución muy importante en los últimos 20 años, de tal modo que los profesionales sanitarios tenemos ahora la capacidad de conocer los sustratos genéticos que están subyacentes a la potogenia de muchos trastornos, en el caso que nos interesa a nosotros, sobre todo en las cardiopatías familiares. Hablar de genética hasta no hace mucho era como hablar de ciencia ficción y, sin embargo, cada vez hay más guías y documentos de consenso públicos que incorporan los test genéticos como herramientas útiles en el diagnóstico de estas enfermedades. Vamos a hablar, por lo tanto, de un conjunto de enfermedades cardiovasculares que tienen una serie de características en común que ahora veremos. Son las denominadas canalopatías, que se ha desplazado un poco la diapositiva y no se ve, síndrome de cute largo, de cute corto, de brugada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, todas aquellas miocardiopatías como la hipertrófica, la dilatada, la ritmogénica, algunas enfermedades de aorta, como puede ser el síndrome de Marfan, incluso otros síndromes en los que se han visto también arritmias ventriculares, como pueden ser las laminopatías. Todas ellas presentan una base genética. A día de hoy se puede hacer un diagnóstico genético de estas enfermedades. Si bien la mutación causal no se encuentra en el 100% de los casos, hay algunas entidades como la hipertrófica y el síndrome de cute largo que se están alcanzando valores del 50%. Si hay una base genética, esto nos lleva inmediatamente al segundo punto y es que estas enfermedades se heredan y se heredan además siguiendo las leyes de Mendel. En la inmensa mayoría de estas patologías tenemos lo que se denomina una herencia autosómica dominante. Es decir, un paciente puede pasar esta enfermedad con la misma probabilidad a hombres y a mujeres y sus descendientes tienen un 50% de probabilidades de heredar el gen que le provoca la enfermedad. El punto clave que tienen en común también estas patologías y que creo que es además el detonante de que haya evolucionado tanto la genética en estos síndromes, es que todos están relacionados directamente con la muerte súbita, que como ya sabéis es una entidad que causa un gran impacto psicológico en las familias que la sufren, pero también un impacto social y económico. Una de las grandes características y la cual origina los problemas que tenemos como profesionales para entender todas estas patologías es que son muy heterogéneas tanto en la genética como en la clínica. Para poder entender por qué sucede esto, creo que es importante tener en cuenta dos conceptos muy básicos en la genética, que es cuando hablamos de penetrancia y expresividad. La penetrancia nos está indicando la proporción de individuos que teniendo un gen mutado van a expresar realmente la enfermedad. Y hablamos de una penetrancia completa cuando el 100% de esos individuos que tienen esa mutación expresan la enfermedad y una penetrancia incompleta cuando hay individuos que aun teniendo la mutación no van a mostrar la enfermedad. Por otra parte, tenemos una expresividad variable que lo que nos está indicando es que a pesar de tener una mutación que va a manifestar una enfermedad, no todos los individuos lo van a hacer en el mismo grado. Tal y como se observa en el ejemplo, aquí es un ejemplo básico en el que tenemos una mutación, por ejemplo, para que las personas seamos azules, es irreal. Todos los descendientes van a ser azules, pero cada uno en un grande diferente de color. Esto es lo que nos encontramos en el día a día en nuestros pacientes en las consultas. Miembros de una misma familia que tienen la misma mutación, algunos presentan la enfermedad, otros no. Incluso dos miembros de una familia con la misma manifestación clínica hay diferentes grados de severidad. Con los test genéticos somos capaces de estratificar el riesgo en estos pacientes, somos capaces también de diagnosticar a los pacientes que están en un limbo en donde no puedes catalogarlos, pero sobre todo los test genéticos tienen una alta importancia en la prevención. Para que este aspecto quede más claro, os voy a presentar un proyecto que se denomina Proyecto Moscat. Es un proyecto, el nombre viene de la muerte súbita en Cataluña, un proyecto piloto que se inicia en el 2012, donde se pretende identificar la causa de muerte súbita en toda la población menor de 50 años en Cataluña. Se colabora muy directamente con el Instituto de Medicina Legal y Forense, que son los encargados de realizar las autopsias en todas aquellas personas que padecen una muerte no violenta inexplicable. Estamos hablando de unos siete millones y medio de personas. Es un enfoque multidisciplinar, es un estudio que no solo lleva a cabo los forenses, sino que participan cardiólogos de adultos, cardiólogos pediatras, genetistas, bioinformáticos. Entre los múltiples resultados que se pueden consultar en el artículo publicado en el 2006, me llama la atención uno de ellos para recalcar la importancia que tienen estos estudios post-mortem en la prevención. De los 789 casos analizados, el 77% eran hombres. En un 80% de los casos la autopsia permite identificar la causa de la muerte súbita, siendo el origen cardíaco en un 56% y, sobre todo, la enfermedad de arterias coronarias cuando se sobrepasan los 40 años de edad. Sin embargo, hay un 19% de las autopsias que son negativas. Esto significa que el examen macroscópico, toxicológico e histológico no es capaz de decir por qué ha fallecido esa persona. Realizando el análisis genético post-mortem, se identificaron que de esos 119 casos en los que la autopsia había sido negativa, un 40% presentaban mutaciones para alguna de esas entidades cardíacas que eran posiblemente patogénicas. Por lo tanto, y a pesar de que en las guías europeas solo se recomienda el análisis genético post-mortem cuando se sospecha que la causa de la muerte es una canalopatía, estudios como el proyecto MOSCAD nos están diciendo que es importante realizar estudios genéticos porque por la persona fallecida ya no podemos hacer nada, pero sí que podemos adoptar medidas por todos aquellos familiares de un paciente con una muerte súbita. Hasta aquí muy bien, pero como enfermeros y enfermeras necesitamos saber qué tenemos que tener en cuenta para realizar un estudio genético. Lo principal es obtener una muestra para poder aislar el ADN, un permiso que nos da el paciente para poder analizar esa muestra y siempre complementar, porque va a ayudar mucho a la información, la realización de un árbol genealógico con una anamnesis exhaustiva. La muestra de ADN se puede obtener de sangre, en este caso se realiza una analítica sanguínea con 4 o 5 mililitros de sangre, es suficiente, se utiliza un tubo hepta para aislar después el ADN. Los laboratorios recomiendan conservarlo en nevera y a la hora de enviarlo, si han pasado más de 48 horas, enviar la muestra también refrigerada. Tenemos la suerte de que no todo es utilizando sangre. Existen en la industria muchos kits comerciales que permiten obtener el ADN a través de la saliva. Os presento uno de ellos. Todos tienen en común que tienen un recipiente donde alojar la saliva, ya sea escupiendo directamente, o sea, en visión voluntaria, o, por ejemplo, en pacientes pediátricos muy pequeños que no saben escupir, o pacientes con trastornos neuromusculares que tampoco tienen la fuerza suficiente. Estos kits incorporan una especie de bastoncillos de algodón donde tú puedes recoger manualmente la saliva. Si recoges la saliva utilizando los bastoncillos, es muy importante que no toquéis nunca la parte del algodón, porque se puede contaminar y puede haber una información errónea en el análisis genético. Se recoge lo que se intenta es colocar el algodón dentro de la cara interna de la mejilla, frotar vigorosamente para arrastrar restos de células epiteliales con la saliva, se coloca la parte del algodón en la ranura del dispositivo y hay que cortar toda la parte de plástico para que solo el algodón que está impregnado de saliva caiga dentro del recipiente. En caso de hacerlo manualmente, porque el paciente escupe directamente, se les aconseja también, si os fijáis, la parte principal del receptor tiene una forma como de embudo. No colocarlo en contacto con la piel para evitar contaminaciones, el paciente va escupiendo y cuando hay más o menos entre uno y dos mililitros de saliva, es suficiente. Lo hagas de una forma u otra. Casi todos los kits contienen un líquido estabilizador de saliva para mantener la muestra, que viene depositado o aparte para añadir, o en el caso de este kit comercial es un tapón con una membrana que en el momento que se presiona libera el líquido y queda en contacto con la saliva. Importante también que lo hagáis en la forma en la que muestra la foto, porque si en lugar de tocarlo por la parte de arriba tocáis la membrana de abajo, se puede contaminar. Se elimina ese embudo que no se necesita, se coloca el tapón que sella la muestra y se puede enviar. Mi consejo aquí es que seáis muy concienzudos en la identificación de las muestras, porque cuando os viene un único paciente a consulta no hay ningún problema, pero os pueden aparecer siete individuos de una familia los que les está realizando a la vez la extracción de muestra para ADN. Si hay cruces en las muestras por identificación, como comprenderéis los resultados genéticos derivados de esos, no van a ser reales, sino que además pueden inducir a error. Necesitamos un permiso por parte del paciente en casi todos los consentimientos informados de muestras de ADN. No solo implica que el paciente nos da su permiso para analizar la muestra, sino que indica textualmente, si quiere, que una vez obtenido el resultado le informemos de lo que se ha conseguido. Algunos, como el que os muestro en el ejemplo también, el laboratorio pide si la muestra de ADN quiere que sea eliminada una vez se ha conseguido el análisis genético o puede permanecer congelada hasta unos cinco años para estudios posteriores. La parte importante que complementa esta extracción de la muestra para poder aislar el ADN es la realización de un árbol genealógico. Un árbol genealógico es una representación gráfica de la relación que tiene un individuo con sus ancestros y con sus descendientes. Se presenta de una manera esquematizada y muy organizada. Se puede hacer de manera manual porque existen unos símbolos que son comunes para todo el mundo y que representan, luego os enseñaré una diapositiva, el sexo masculino, el sexo femenino, las relaciones que se establecen, pero tenemos la suerte también de contar en el mercado con software que te permite crearlos de manera informática. Muchos de ellos, además, la licencia es gratuita. Aquí os presento unos cuantos. Yo tengo experiencia con el GinoPro, que era el que usaba. Mi consejo es que utilicéis el método que utilicéis, ya sea manual o a través del software. Tengáis en cuenta que tenéis que mantener actualizados los genogramas, que vais a tener que almacenar muchos datos clínicos en él. De hecho, algunos software incluso te permiten adjuntar hasta fotos, archivos, para que quede todo clasificado. Que tiene que ser fácil de clasificar. Una vez que tú obtienes los resultados, clasificas los genogramas por patologías, los clasificas por familias, por orden alfabético. Yo os tengo que decir, y ya no sé si es porque empieza a ser de otra generación, que a mí me resultaba mucho más práctico hacerlos de manera manual, dibujados en papel. Eso está muy bien cuando las familias son muy pequeñas, pero hay familias que estudiábamos que tenían 80 y 90 miembros, en las que empiezas a unir folios, 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 como un pergamino, y no dispones de espacio material donde almacenar eso de manera correcta. Estos serían los símbolos adoptados mundialmente para representar, por ejemplo, un hombre o una mujer en caso de fallecimiento, cuando son mellizos, si el hijo es biológico, si es adoptado, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un ejemplo real de un genograma realizado con un software y sería la representación ordenada de toda esta información clínica. Pero esto no sería nada si nosotros no dotamos a toda esta representación de la información clínica del paciente. Hay que hacer una anamnesis, hay que hacer una anamnesis muy exhaustiva y es posiblemente la parte que más tiempo lleva enfermería en una consulta, por ejemplo, de cardiopatías familiares. Yo os he resumido las preguntas que a lo largo de la experiencia considero claves a la hora, sobre todo, de intentar encaminar el diagnóstico hacia una cardiopatía. La primera de ellas es preguntar siempre al individuo que os llega a la consulta si ha habido algún familiar que haya tenido una muerte súbita. Preguntar no solo la edad, sino también el contexto en el que se ha producido. ¿Estaba haciendo ejercicio? ¿Estaba durmiendo? ¿Se encontraba mal? ¿Fue de repente? Si hay alguien en la familia que tenga un dispositivo cardíaco implantado, un marcapasos o un desfibrilador. Si hay alguien en la familia, incluso el paciente, que haga síncopes con pérdidas de conocimiento. Y es muy importante también saber el motivo del síncope. Es un síncope vagal por cambios ortostáticos. Es un síncope producido por emociones fuertes o ruidos. Hay que intentar averiguar el porqué. Al igual que es importante preguntar si hay alguien en la familia diagnosticado de epilepsia. La mayoría de las canalopatías se producen por alteraciones en los canales iónicos. Canales iónicos también tenemos en el cerebro. Con lo cual, hay muchos pacientes diagnosticados de epilepsia que, de base, tienen una canalopatía y no lo saben. ¿Alguien en la familia que tenga arritmias? ¿Alguna mujer de la familia que realice abortos espontáneos, sobre todo en tercer trimestre de gestación, que es cuando ya no se considera que es fisiológico, ha dado cuenta que también hay muerte súbita intraútero debido a canalopatías en los fetos? ¿Hay alguien en la familia que haya tenido algún accidente laboral o doméstico que no pueda justificar de alguna forma? ¿Hay alguien en la familia que sea sordo desde el nacimiento? Sí, sí. ¿Hay algún tipo de QT, de síndrome de QT largo, que está asociado de manera, sobre todo en los fenotipos más graves, con la sordera congénita? Hemos realizado todo esto. Nos tiene que llegar el informe y os tengo que decir que la genética a veces puede ser muy complicada. Lo que nosotros vamos a encontrarnos por consenso cuando veamos un informe genético es que las variantes genéticas se van a clasificar desde benigna hasta patogénica. La que mayormente se da es las de significado incierto, que es un poco el cajón desastre. Cuando la bibliografía y los estudios sin sílico no son capaces de pronosticar si esa variante es benigna o patogénica, la clasifica de significado incierto. Lo que quiero que tengáis muy en cuenta es que significado incierto es a día de hoy, cuando recibes el informe, cuando se hace el estudio. Porque eso no significa que en un futuro, a medida que se produzcan más estudios y se empiecen a relacionar la genética con las manifestaciones clínicas de los pacientes, esa variante de significado incierto se vaya hacia una zona benigna o hacia una zona patogénica. Estos son ejemplos reales de informes genéticos que podéis encontrar. La realidad, como enfermeros y los estudios genéticos, es que es muy difícil, ya por parte de los profesionales, comprender la genética, imaginaros explicarle todo esto a un paciente. Cuando alguien está esperando el resultado de un informe genético, genera mucha angustia y mucha ansiedad. Sobre todo, si hay menores de edad implicados por el medio. Genera muchos conflictos familiares, familias que no se llevan bien entre ellas, a los cuales un miembro se le ha diagnosticado una enfermedad de este tipo que se niega, porque no se lleva bien con el resto de familiares, a comunicarlo. Nosotros hemos visto que es muy importante la prevención. Recomendamos a la consulta que comenten al resto de familiares que hay una entidad cardíaca que es hereditaria y que por favor hagan una revisión cardiológica. Generan también conflictos de pareja, sobre todo cuando ha habido un hijo con una muerte súbita por culpa de alguna de estas entidades cardíacas. Genera conflictos éticos porque el futuro posiblemente, aunque se hace mucho diagnóstico preimplantacional, sea hacer una selección génica de individuos para evitar este tipo de patologías. No se analizan la genética cardiovascular en los materiales donantes de espermatozoides y óvulos y hemos tenido casos reales de niños con muerte súbita que eran fruto de una donación de óvulos o de espermatozoides que eran portadores patogénicos de variantes genéticas. Las recomendaciones es un resumen de lo que os he dicho. Nunca veis a un individuo solo, veis a una familia. Realizar un árbol genealógico exhaustivo con una historia clínica exhaustiva. Ser muy cautos cuando dais la información, muy precavidos. El trabajo es multidisciplinar hasta el punto que, a raíz del día a día, hemos considerado necesario incorporar a una psicóloga en la unidad que dé abasto a toda aquella educación sanitaria a la que nosotros ya no podemos hacer nada. Los estudios genéticos son muy importantes en el diagnóstico clínico, sobre todo la prevención. Hay que contar con un asesoramiento genético muy adecuado. Compartir los hallazgos para terminar de clasificar bien las variantes. Enfermería tiene un papel muy relevante en los estudios genéticos, no solo en la extracción de muestras, sino en todo el camino que sigue después. Eso implica crear una formación específica dirigida a enfermería. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes. A continuación, la siguiente ponencia, normativa y recomendaciones sobre protección radiológica y ablaciones sin escopia. La presenta don Andrés Bartolomé Fuentes. Él es enfermero de la Unidad de Electrofisiología y Hemodinámica del Hospital de Basurto Bilbao y forma parte de la plantilla de monitorización remota de dispositivos implantados. Lleva más de diez años en la unidad y en la monitorización remota un año y medio. Cuando quieras, Andrés. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer a la organización la oportunidad que me dan. Y, segundo, sé que el tema puede ser un poquito árido, entonces voy a ser breve e indoloro. Bueno, sin cogete de interés. Lo primero que hay que decir es que la radiación ha estado siempre con nosotros. No es nada nuevo ni que lo haya inventado al hombre. Tenemos las radiaciones, las no ionizantes y las ionizantes. Las no ionizantes no tienen la suficiente fuerza para romper las moléculas y las ionizantes, por el contrario, sí que tienen esa capacidad de romper las moléculas y, por lo tanto, las estructuras moleculares y, por lo tanto, alterar nuestras células. Bien, viene la parte dura. El CSN es el Consejo de Seguridad Nuclear. Es el único organismo español que tiene competencias en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Los datos que tenemos actualmente son del año 2012 y una pequeña dosis de datos. Dosis absorbida sería la energía absorbida por unidad de masa. Se mide en GRACE. La dosis equivalente sería el efecto de los distintos tipos de radiaciones sobre los tejidos vivos y se mide en SIBER. La relación sería que la dosis equivalente sería la dosis absorbida por un factor de corrección que dependería de la fuente y de la energía. Como la medida SIBER es muy grande, generalmente usamos los milisIBER o microsIBER. La dosis efectiva sería esa misma dosis equivalente pero corregida por la distinta sensibilidad de los distintos tejidos. Y, por último, la dosis umbral sería la dosis por debajo de la cual no habría fenómenos perjudiciales para la salud. Bien, sabemos que los efectos adversos de las radiaciones se deben a la capacidad que tiene para alterar nuestro ADN. Y, desgraciadamente, esto lo sabemos porque se han estudiado a los supervivientes de las bombas atómicas. ¿Cuáles son estos efectos? Pues tenemos los deterministas y los estocásticos. En los deterministas tienen un umbral de dosis, en los estocásticos no. En los deterministas, a mayor dosis, mayor severidad y frecuencia. Y, en el caso de los estocásticos, a mayor dosis hay mayor probabilidad de que ocurra y la severidad es independiente de la dosis. La latencia, en el caso de los deterministas, sería breve o prolongada y, en los estocásticos, prolongada. Resumiendo un poquito, se podría decir que los efectos deterministas son locales. Eritema, depilación, catarata, esterilidad, etcétera. Sin embargo, los estocásticos son más a largo plazo. Pueden ser neoplasias, efectos sederitarios, etcétera. Bien, la finalidad, por tanto, de la protección radiológica es proteger al individuo, a sus descendientes y al conjunto de la humanidad. Y su objetivo principal, como ya hemos hablado antes, es prevenir los efectos deterministas y, sobre todo, limitar al máximo la aparición de efectos estocásticos. ¿Y cuáles son los principios? Pues la justificación, la optimización y la limitación individual de la dosis. La justificación se basa en el principio de beneficio neto positivo, es decir, que los beneficios obtenidos superan los costes obtenidos de la exposición. La optimización se basa en el principio a Lara, del inglés a slow, as reasonable, available, o en castellano que entendemos mejor, tan bajo como sea razonable posible. O sea, que para alcanzar el beneficio hay que usar la menor dosis posible. Limitación de las dosis individuales, pues son dosis que no tienen que ser sobrepasadas nunca. Bien, en cuanto a la categoría de exposición, tendríamos la exposición ocupacional, es decir, durante el trabajo con las fuentes de radiación. La exposición médica serían los que son consecuencia de procedimientos bien diagnósticos o bien terapéuticos. Y luego la exposición del público, pues son las que no estarían comprendidas en las anteriores. Bien, en cuanto a la fisicación del personal, tendríamos nuevamente el personal profesionalmente expuesto, es decir, durante el desarrollo de la profesión. Se divide en dos categorías, la A y la B. En el caso de la A, la dosis efectiva sería superior a 6 milisíver al año, y en el caso de la categoría B no debería ser superior a esa dosis. Los miembros del público serían los usuarios de las instituciones sanitarias, los mismos profesionales que están profesionalmente expuestos, pero que no estarían trabajando en ese momento, y luego cualquier individuo de la población. Y luego, pues la población es un conjunto. ¿Por qué hacemos tanta clasificación y tanta subdivisión? Pues porque a la hora de limitar las dosis vamos a diferenciar entre trabajadores, público, estudiantes… O sea, vamos a limitar. Esto no estaba en el guión, entonces ya me ha salido mal. Vale, en cuanto a los trabajadores, irrigación homogénea sería 100 milisíver en cinco años o con un límite de 50 milisíver al año. En el caso de la irradiación parcial, pues la dosis efectiva sería 5 milisíver al año, en el caso del cristallón 150 milisíver, y en el caso de piel y manos y demás 500 milisíver. Ahora fijaros que en el público, tanto la irrigación y radiación homogénea como parcial se limita a un milisíver al año, y en el caso del cristallón y la piel, pues a la décima parte, y los estudiantes. Pero, ¿qué pasa si está embarazada? Pues desde que se comunica el embarazo hasta que se produce el alumbramiento, debería ser menor a un milisíver. Bien, como vemos, tenemos distintos tipos de radiación y en función del tipo de radiación, pues se atraviesa más o menos materia. Entonces, ¿cuáles son esas medidas básicas que tenemos que emplear? Pues son sencillas. El tiempo, la distancia y el blindaje. En cuanto al tiempo, lógicamente, cuanto menos tiempo estemos al lado de la radiación, menos dosis vamos a recibir. Es decir, en cuanto a distancia, pues al revés. Cuanto más lejos estemos, menos dosis recibimos. Y blindaje, pues bueno, pues cuanto más parapetos pongamos entre la fuente y nosotros, pues menos dosis recibimos. Simplemente incidir un poquito en el blindaje, pues que tenemos que utilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Plomos, guayarines, gafas, pantallas, faldones, y que estén en buen estado. No sirve un plomo que se esté cayendo el contenido. En cuanto a los dosímetros, no protegen, pero sí que cuantifican la radiación a la que ha sometido el profesional. Generalmente, lo llevan a los de la categoría A y ocasionalmente también a alguno de la categoría B. Por su parte, el hospital debe tener el historial dosimétrico del profesional y adjuntarlo a su historial médico. Asimismo, tendría que hacer un reconocimiento médico anual. Los profesionales deben hacerse cargo de su correcto uso, de mantenimiento y del recambio mensual. Los datos que tiene el CSN, en cuanto a dosis media absorbida por los profesionales, actualmente es de 0,8 milisiever al año. O sea, parece que lo hacemos bien. Esto es simplemente recordar la limitación de zonas de permanencia con estas señales. Entrando en navegadores, hablamos de evaluación sin escopia. Entonces, lo suyo es hablar de navegadores. Los GPS, en un principio eran tecnología militar y luego se educó a la población. Y los GPS, igual que los navegadores, utilizan satélites o referencias para producir la localización. En 1998 se empezó a hablar de los navegadores. Se empezaron a utilizar con el sisticismo a unos y con euforia a otros. Progresivamente se han ido mejorando el software y el hardware. Y hemos conseguido realizar la ablación de sustratos acrílicos complejos porque nos aportan exactitud. Bien, ¿cuáles son los objetivos entonces los navegadores? Pues localizar el catéter por una parte. Por otra parte, realizar imágenes virtuales de una o dos o varias cámaras mediante recogida de puntos de endocardio. Y nos permite también hacer mapas de activación de voltaje y localización de potenciales anormales. Y todo esto sin las copias. Estos son los principales navegadores. Ya se ha hablado un poquito antes. El sistema de localización suele ser, para resumir, magnética y por impedancias. Entonces, a la hora de realizar los filtros, o sea, a la hora de realizar los maps de activación, los filtros que utilizan, más o menos son parecidos. Cada uno con sus pequeñas particularidades, pero bueno, al final, pata melón. Estos serían un ejemplo de lo que nos aportarían los navegadores. Datos y mucha ayuda en general. Bien, esto sería un catéter, es un decapolar subiendo por el brazo para canalizar el seno coronario. En nuestro hospital canalizamos una cefálica para canalizar el seno coronario. Entonces, esto sería con un navegador en el set precision. Bueno, esto es a cámara rápida, no somos tan rápidos rápidamente. Ahí está, en el seno coronario. Vale, y otro ejemplo sería este, subida del catéter femoral. Este es un halo que sube, es el mismo caso, es un halo que sube por la femoral a la aurícula derecha. Estas son imágenes, estos los usamos nosotros en nuestro hospital. Entonces, bueno, estas imágenes me las han aportado los técnicos, que les agradezco. No los veo por aquí, pero les agradezco esta ayuda. Y, bueno, he hecho una pequeña revisión en la red. Y, bueno, he encontrado este artículo, es un estudio multidocente con el cual participó en mi hospital. En la cual se realizó ablación sin escopia de una serie de casos. Las conclusiones, pues, que en el 90% de los casos, la ablación de sustratos de calles derechas fue factible, exclusivamente guiado por el sistema de navegador. Tanto el éxito como las complicaciones fue parecido al estándar. Lógicamente, se redujo la dosis de radiación en pacientes, no olvidar de pacientes y profesionales, no olvidar de ninguno de los dos. Dicen que las ablaciones sin escopia deben realizarse con centros con experiencia. Y, lógicamente, también se produjo en los estocásticos. Esta es una comparativa que hacen del RITMIA con el VELOCITY a la hora de hacer la ablación de fibrilación auricular sin escopia. Conclusiones que sacan, pues, que el RITMIA fue eficaz, en este caso, para hacer la ECA y que el tiempo y el perfil de seguridad fue igual al VELOCITY. Este es otro. Hablan también de la ablación del ismo cabotico expedio y de la taquicardia por entrada nodal, también con navegador. Y conclusiones que sacan, pues, que la ablación, en el caso del ismo cabotico expedio, fue más eficiente y que, en el caso de la taquicardia de entrada nodal, pues, fue seguro y eficaz. Este me pareció muy interesante, ablación con cero escopia en población pediértica, porque estos se supone que pueden llegar a tener más procedimientos, entonces, cuanto menos escopias usemos con ellos, mejor. Conclusiones que saquemos, o que sacaron, mejor dicho, pues, que se elimina la dosis de reacción del paciente, con lo cual estamos eliminando estocásticos, y que luego, en sustratos supraventriculares, el éxito fue de 100%, con una recidiva, pues, similar al estándar. Y, bueno, pues, como conclusiones, es recordar menos tiempo, mucha distancia, mucho blindaje, y acordarse de los dosímetros. En el caso de los navegadores, pues, lo bueno es que nos reducen la dosis de reacción y, por lo tanto, los estocásticos y los deterministas, que hemos hablado antes, nos aportan una mayor información y exactitud a la hora de hacer los procedimientos, y que, gracias a los navegadores, podemos realizar la reacción de sustratos complejos sin utilizar escopia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Y damos paso ya a la última ponencia de esta mesa, monitorización remota, una exitosa expansión. Está a cargo de don David Zanadón Gómez, es enfermero de la Unidad de Estimulación Cardíaca del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza. Es diplomado en magisterio también, y profesor asociado en el grado de enfermería de la Universidad San Jorge de Zaragoza. Muy bien, pues, bueno, muchas gracias. Primero, a todos vosotros por estar aquí, que a estas horas ya empieza el hambre, estoy seguro. Y gracias por aguantar aquí. Gracias a Isabel, la organización, porque la verdad es que han sido todas las mesas fabulosas. Y gracias también a mis compañeros de la Unidad de Estimulación Cardíaca por todo lo que he aprendido con ellos en estos años. Bueno, cuando me propuse Isabel el tema, al principio dije, bueno, una reacción remota con todo remoto, siempre se habla mucho de este tema, ¿no? Pero cuando vi la mesa y vi Presente y Futuro, dije, Dios mío, que vamos a hablar aquí, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a ver un poquito cómo ha empezado todo esto de la amortización remota, que ahora tantísimo hablamos en todos los hospitales y seguramente muchos de aquí trabajaréis en ello y lo controlaréis, seguramente mucho más que yo. Veremos en qué punto estamos ahora y un poco hacia dónde vamos con la amortización remota, ¿vale? Primero, pues, decir que no tengo conflictos de intereses, ¿qué declarar? Y, bueno, al decir lo que es la amortización remota, ya lo sabréis, pues, bueno, por un poco una explicación básica. Sabéis que es una tecnología que se orienta a los dispositivos cardíacos implantados que utiliza una antena que tiene el dispositivo y que conecta con una red de telefonía para el envío de los datos, ¿vale? Estos sistemas, periódicamente el dispositivo, ya depende un poco de la casa, se conecta con lo que es el sistema como tal, transmite los datos clínicos al servicio o al centro específico, se procesan y se envían al centro médico a través de una página web segura, ¿vale? Esto es el funcionamiento básico de un sistema de control remoto o monitorización remota. Aquí en este esquema lo vemos, pues, bueno, el paciente tiene el dispositivo implantado, fundamental para que esto pueda ocurrir. Luego el transmisor recoge la información, el transmisor envía toda la información, ¿vale?, que va, pues, al centro de servicios que generalmente no están en España, Alemania, Holanda, hay diferentes sitios en los que están situados. Y luego el facultativo, en el caso de enfermería, ya un poco más actualmente, revisa los eventos o la página con la información importante que puede encontrar. Al ponerme a buscar un poco dónde empezó todo este tema del control remoto de dispositivos y un poco dónde surgió todo, lo primero que encontré, lo más antiguo, fue este artículo de 1975, ¿vale?, el cual en un hospital de Nueva York hicieron este estudio durante cinco años en el cual monitorizaron a 619 pacientes para un poco ver cómo funcionaba su dispositivo que tenía implantado, ¿vale? Estamos hablando de 1975, es decir, hace muchos años. Entonces, al leer el estudio, ¿cuáles son las conclusiones en las que podemos llegar más, que llama más la atención, no? La duración media de la batería de estos pacientes era de 28 meses, es decir, hablamos con dispositivos ahora que nos dieron unos, pues, 10 años o, pues, una duración muy larga, ¿no? Entonces, pues, bueno, era muy poquito tiempo. El 10% de los que ellos estudiaron fallaba a los 15 meses y el 50% a los 23. Como un dato curioso del estudio, en 1974, es decir, el año previo a que ellos lo publicaron, la media fue de 32 meses, no saben por qué, pero duraron más ese año. Pero ¿qué les ocurrió? Que se fiaron un poco de eso y 35% de los pacientes fallecieron. Entonces, empezaron ya un poco a organizar un poco una consulta de seguimiento remoto, ¿vale? Un poco en aquellos años dijeron, bueno, pues, ¿cómo podemos hacer esto para que nos funcione bien? Hicieron un primer año posimplante la visita cada cuatro meses, el siguiente año posimplante la visita cada tres. Y el tercer año hacían un seguimiento telefónico semanal, es decir, un poco sería equivalente a nuestro control remoto de ahora, donde monitorizaban pulso y electrocardiograma, ¿vale? Por un sistema de prestimografía, bueno, pues, un sistema muy básico, muy rudimentario, pero un poco la base de este estudio de hace tantos años es que ya empezaban a controlar remotamente a todos los pacientes con estos dispositivos. ¿Por qué se empieza a plantear en España el tema de la monitorización remota de dispositivos, ¿vale? ¿Por qué se empieza a plantear qué tenemos que hacer? Pues, bueno, principalmente por una necesidad de cambio, ¿vale? Pues, porque es verdad que las consultas estaban ya, a lo mejor, muy obsoletas y se necesitaba tener un mayor control sobre todo este tipo de pacientes. Luego, la innovación en el sistema sanitario, como sabéis, siempre están las direcciones, los hospitales, pues, bueno, las gerencias diciendo innovar, innovar, hay que innovar, hay que, pues, bueno, un poco fue, este era un salto a la innovación, algo que nos podía dar una cobertura importante a este tipo de pacientes. Luego, es verdad que en unos años aumentó muchísimo el número de implantes, ¿vale?, de todo tipo de dispositivos, por tanto, había que controlarlos de una forma mejor porque los hospitales suelen tener una consulta de marcapasos, el cual absorbe todo, y a lo mejor hay un médico dos o tres que asumen todo ese tipo de trabajo con tanto implantes, es muy difícil llegar a todos los pacientes de una forma segura. Luego, los dispositivos, es cierto que tenían más algoritmos y parámetros que controlar, por tanto, en la consulta presencial también se nos hacía mucho más extenso rato que teníamos que estar con el paciente. Había que buscar alternativas porque las consultas se empezaban a saturar, se retrasaban mucho las citas anuales y había que hacer algo para solucionar esto. También el personal quería un mayor control del paciente, ya que los mayores pacientes son pacientes de edad avanzada que hay que controlar un poco minuciosamente. Y luego, lo que no se controlaba bien eran las urgencias arítmicas, que es cierto que un paciente puede tener una urgencia arítmica, no notar nada, y nosotros podemos verlo un año después, año y medio después o nueve meses después. Por tanto, de esta forma, como sabéis, lo vemos de una forma inmediata. ¿Cuándo empiezan las industrias con el tema de la monitorización remota? Bueno, pues en España empiezan en el año 2002, hablamos de hace 16 años. Este estudio que aparece ahí se publicó en el año 2007, porque es verdad que llegó en 2002, pero luego hubo muchos años en los que no se utilizó tan apenas, es decir, no había nada que respaldase la monitorización remota de dispositivos. ¿Por qué? Porque los primeros que los utilizaron sí que vieron que había errores en los envíos con el servidor, que tenías pacientes que los tenías con el aparato en casa, pero no te llegaban datos. Entonces, algo ocurría que no estaba conectándose bien porque no estaban bien planteados los aparatos. Había un limitado marco legal. Al principio, el personal dudaba un poco que este tema de datos que tú ves por un ordenador, qué pasa con el paciente, hasta dónde estamos cubiertos nosotros y el paciente. Por eso hubo gente que al principio le dio un poquillo de parón el seguir con esto. Necesitaba reorganizar los roles tanto las enfermeras como el médico, porque es verdad que los médicos asumían la consulta, pero con esto había que reorganizarse médicos y enfermería para un poco asumir y compartirlo. Entonces, eso no era sencillo en algunas ocasiones. Había pacientes que lo acogían con un poco de recelo, es decir, le dabas un aparato, con esto no venga en tanto tiempo porque le veré por aquí. La gente dice, la gente mayor, seguro que me van a ver. Yo que no controlo el móvil, no controlo, vale. Entonces, un poco es verdad que esto costó un poco que los pacientes también lo entendiesen. Y luego la evaluación económica del proceso. Como pasa en todos los hospitales, el dinero es importante. Entonces, al principio, estos aparatos sabéis que valen mucho dinero. Entonces, vamos a tener un beneficio con este aparato. ¿Qué va a pasar en la consulta? Muchos hospitales de momento se negaban a que esto fuera adelante. Las industrias fueron llegando. La primera que llegó fue Biotronic, que llegó en 2001, pero en 2002 llegó a España. Al principio era con línea telefónica fija, que progresivamente, como sabéis ahora, es una línea inalámbrica por telemetría. El paciente es pasivo ante las transmisiones, que eso creo que es lo que más nos gusta a todos. Y que es preciso activar la función en el generador para que el sistema de control remoto funcione. Algo muy importante cuando hacemos los implantes. Biotronic llegó en el año 2005. Sabéis que hay que aplicar el cabezal por parte del paciente, con lo que es preciso programar las transmisiones y que él haga esas transmisiones cuando le indicamos. Y es cierto que una gran ventaja es la activación automática del sistema de seguimiento remoto con la primera transmisión. Boston, con el sistema Latitude, llegó en 2005 también. Usa la línea telefónica fija, aunque la transmisión de los datos es gratuita. Muy importante explicar esto a los pacientes. El paciente puso un botón para la primera comunicación e interrogación. Y también, esto está muy bien, que puede hacer interrogaciones por urgencia, previa activación de eso por parte del médico. SanJuz llegó en 2007. El paciente puede hacer transmisiones manuales que estén no programadas, siempre que el médico también lo habilite. Se puede automatizar, que esto está muy bien, la comunicación con el paciente, mediante el sistema Direct Call, que el sistema envía mensajes al paciente cuando hemos revisado, está todo correctamente. Entonces, bueno, facilita un poco la comunicación con el paciente. Utiliza red telefónica analógica o red móvil. Y dependiendo, digamos, del tipo de transmisor, utiliza una u otra. Soring con SmartView llegó en 2013, es el más reciente. Utiliza la red telefónica, tanto analógica como móvil. Transmite automáticamente los datos y tiene un botón de transmisión, que veis ahí en la pantalla, para iniciar una transmisión por parte del paciente. Y bueno, conocemos todas las industrias. Vamos a pensar, ¿qué ocurre en España? Es decir, ¿en qué punto estamos? ¿Cuándo hemos empezado? ¿Qué hay ahora? Bueno, pues el Registro Español de Marcapasos, que sabéis que se publica de forma anual, en el año 2012 fue cuando aparecieron por primera vez los datos de la monitorización domiciliaria. Algo que a mí me llamó muchísimo la atención al revisar todo esto, es que solamente el 30 de los centros que implantan dispositivos remiten sus datos a la SEC. Es decir, es poquísimo para todos los hospitales que implantan, es muy poco a la gente que remite sus datos. Por suerte, contrastan los datos con las industrias. Entonces, se sabe qué marcapasos se implantan en realidad, aunque tengan tan poquitos datos. Entonces, ellos reciben datos aproximadamente de unos 100 centros de España, lo que implica unos 10.000 o 12.000 implantes. ¿Cuántos dispositivos tenemos en monitorización remota en los últimos años? Bueno, pues ahí veis un poco una evolución, que a mí también me sorprendió el tema de los marcapasos, porque en el año 2012 solamente un 3,8% de marcapasos y un 59% de TRCs estaban en monitorización remota. Los TRCs, es verdad, que como veis en esa progresión van descendiendo, porque al principio, claro, los pocos que había estaban todos en monitorización. Progresivamente, pues no todos están. Marcapasos 2012 a 2016, veis que se va incrementando. Hay un salto en 2014 que no publicaron datos de monitorización remota, no sé por qué. Y en 2016, pues bueno, lo más reciente que tenemos es un 15,5% de marcapasos y solo un 15% de TRCs. ¿Vale? ¿Qué ocurre en el mapa de España? ¿Vale? Esto me parecía muy gráfico y muy visual, ¿no? Lo que ocurre en España, porque es verdad que no corresponde lo que ocurre con, digamos, las zonas geográficas. Tenemos zonas, como por ejemplo hablamos de País Vasco, pues con un número muy elevado de dispositivos en control remoto, ¿vale? Y luego, pues tenemos zonas que a pesar de ser muy extensas, por ejemplo, hablamos de Castilla-La Mancha, tenemos 692 pacientes o fijaros en Baleares, 144. ¿Vale? Para poder contrastarlo y verlo un poco más comparativamente con la población, me ha gustado incluir este gráfico en el que vemos la población de 2017 por comunidad autónoma y he puesto algunas de las comunidades que yo creo que es importante resaltar, ¿vale? En los primeros puestos, es verdad, vemos Andalucía-Cataluña, están muy parecidos en el número de pacientes en control remoto, ¿vale? Pero, por ejemplo, llama la atención el caso de País Vasco con 6.238, llama la atención el caso de Islas Baleares, que aunque está al final de la tabla, no está de los más abajo y solo tiene 144 pacientes en control remoto, o por ejemplo Navarra, ¿vale? Que está en los últimos y tiene 1.000 pacientes en control remoto. Es decir, la conclusión que llegamos con esto es que no por tener mucha más población tenemos más pacientes en control remoto, sino que habrá otros factores que nos están influyendo por ahí para esta exitosa expansión de la que habla mi comunicación, ¿no? Tenemos algunos hospitales que han sido pioneros en España respecto al tema de la monitorización remota, ¿vale? Y en el mapa he querido incluir dos, por no destacar muchos más, porque era imposible en el tiempo que tengo. El Hospital de Áraba de Vitoria, que lo conoceréis muchos de vosotros, y el Hospital Costa del Sol de Marbella. El Hospital de Áraba, sabéis que ha sido el hospital pionero en España, que en los primeros estudios que hay ya aparece siempre ellos con el tema del control remoto, ¿vale? La consulta de la que disponen actualmente está gestionada 100% por el personal de enfermería. Disponen dos enfermeras a tiempo completo gestionando esta consulta. Tiene formato personal específicamente, no solo de su consulta, algo muy importante, personal para sustituciones en determinados periodos, que a veces es lo complicado, cuando vamos de vacaciones o estamos de baja un tiempo, ¿quién nos va a cubrir en esa consulta? Los 100% de implantes que hacen dan control remoto, y luego hacen monitorización en marcapasos DICE, Holters, y sobre todo minimizan mucho las consultas presenciales, ¿vale? ¿Cuántos pacientes tienen en la actualidad? Según datos que ellos me han aportado, en total tienen 1.796, 354 DICE, 1.400 casi marcapasos y 53 Holters. El Hospital Costa del Sol de Marbella, es un hospital que ha dado mucha importancia siempre, para mí este es el punto fuerte, a la formación y la acreditación del personal de enfermería, sobre todo insistiendo mucho en personal médico, en el que el personal se acreditase y tuviese una buena formación, lo cual dice ya mucho de ellos. Tienen un gran volumen de pacientes porque del total de Andalucía, que habréis visto que serían 4.113, 700 aproximadamente corresponden a estos hospitales, es decir, un sexto de Andalucía, un sexto de todos los pacientes, son suyos, ya hablamos de un hospital comarcal. Cuentan con protocolos específicos muy bien elaborados por el personal, en las que saben muy bien cómo guiarte cuando ocurre cualquier cosa, y esto, bueno, pues son aspectos a destacar de estos dos hospitales. Pero ¿por qué en algunos hospitales no se instaura la monitorización remota? ¿Por qué no está puesta? Bueno, muchas veces por complejidad para mantener dos procesos, la consulta presencial y la consulta remota con el mismo personal. No nos podemos partir, no podemos hacer todo a la vez. La impresión económica que supone, hay que reorganizar procesos y responsabilidades, y muchas de las direcciones no están dispuestas a ello. La actividad que surge del control remoto muchas veces no se captura, y es una actividad que está un poco en el aire. Entonces, invertimos dos horas, pero ¿qué estás haciendo dos horas en un ordenador? Entonces, esto muchas veces no es tangible. Muchas veces hay dificultad de reclutar pacientes previamente implantados, porque no quieren o desconfían del sistema, lo que hemos dicho antes, y luego es verdad que tiene que haber una confianza importante en la enfermería para la autogestión de la consulta. Pero la amortización remota es verdad que avanza muy rápido. Entonces, si comparamos los dos últimos años, en el 2014 había 28.000 pacientes en control remoto, y en el 2016 hay 36.260 pacientes. Es decir, en ese impasse de dos años, que son los datos más recientes que he podido localizar, ha aumentado 8.000 pacientes. ¿A qué se debe esta gran expansión de los últimos años? Bueno, pues han aparecido muchos estudios que lo que han hecho es reforzar todo lo que ya sabemos de control remoto y la gente que no lo quería implantar porque no había estudios. Parece que esto les ha convencido bastante y han seguido adelante. Luego hay hospitales españoles con un alto nivel y una experiencia muy buena, lo cual ellos obtienen unos datos muy fiables de sus seguimientos que los demás podemos ver. Por tanto, nos animan a seguir con esto. Forman también a otros profesionales que van allí a formarse para que su hospital funcione correctamente en control remoto y elaboran también protocolos y procedimientos que nos ayudan a los demás a poder ver cómo están trabajando. Luego es verdad que hay pacientes que tienen un difícil acceso al sistema sanitario y con esto los tenemos mucho mejor controlados, que seguro que en vuestra consulta tenéis muchos de estos. Pues pacientes de residencias de ancianos, zonas rurales de difícil acceso para el paciente con un mal transporte para tenerlo a la consulta presencial, familias que no colaboran, se olvidan de las titas o no vienen cuando se les dice, o dificultad de movilización a pacientes muy mayores que llevan este tipo de dispositivos. Esto ha favorecido, desde luego, la expansión. También lo han favorecido las consultas autogestionadas por enfermería con agendas propias, ¿vale? Un horario de la consulta, un espacio físico en el que poder hacer esto para estar en lo que estamos haciendo, un código de la actividad para poder capturarlo y nuevos protocolos que nos guíen en lo que estamos haciendo. Luego también es importante una mayor responsabilidad e implicación de la enfermería, porque si no nos queremos implicar en avanzar, es imposible que esto avance también. Enfermería en este caso asume siempre las tres cuartas partes de la carga asistencial de todo el control remoto, ¿vale? La formación del personal es fundamental. Si no estamos bien formados, no podemos llevar esto de una forma independiente. La gestión del personal de sustitución, yo creo que también es de lo más importante, porque son unidades con muy poco personal y cuando falla alguien parece que la unidad cae y luego hay que saber que esta labor supone tiempo, ¿vale? Tiempo que se me está acabando ya, por cierto. Supone tiempo porque nos requiere revisar muchas cosas, ¿vale? Y que tenemos que estar encima, ¿vale? Ya estoy acabando. El sistema ahora tiene una alta fiabilidad, no es lo que pasa al principio. Ha mejorado con el paso del tiempo, los dispositivos cardíacos son más precisos, usan algoritmos más específicos y mejores plataformas que para las industrias porque las han mejorado bastante. La evolución ha sido tan importante que la Sociedad Española de Cardiología en 2003 publicó que la monitorización remota estaba en la clase 2A con un nivel de evidencia, es decir, fuertemente recomendable la utilización en este tipo de pacientes del control remoto. ¿Qué perspectivas de futuro tenemos en la monitorización remota? Pues bueno, sería ideal poder programar dispositivos en remoto, ¿vale? Cualquier cosa que vieramos poder programarlo y bueno, yo creo que se está ya trabajando en ello. Exportar datos de forma sencilla a la historia clínica electrónica, que son las grandes dificultades que encontramos. Volcar datos de todas las pruebas, principalmente cardiológicas, para poder fusionarlas con la monitorización remota en la propia historia y que nos facilite mucho los diagnósticos y todo el personal médico. Muy importante, la acreditación de enfermería y la estimulación cardíaca para contar con personal especializado que se puede hacer cargo de estas consultas de control remoto. Y bueno, como esta tarde creo que nos contarán, desarrollar aplicaciones para móvil pudiendo monitorizar dispositivos de forma permanente. Yo es verdad que mi opinión personal es que al principio cuesta mucho confiar en este sistema o el miedo que tú tienes, pero luego parece que te falta este sistema tanto a ti como al paciente y que te falta algo, ¿no? Por eso como ahora nos vamos a comer en muy poquito rato, me ha parecido importante poner un poco esta proyección, ¿no? De qué sería de mí sin ti, tanto por parte de la enfermera como del paciente, respecto a ese trocito que hemos sacado de nosotros para el control remoto. Y si ya nada más, muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.